Hola, muy buenas a todos, aquí Brie y estoy con la guía de cómo ser un buen sniper el episodio 2. Después de haber hecho las clases y haberos explicado un poco qué deberíais poneros, vamos con la técnica, que es el quickscope, dragscope. El quickscope es apuntar y desapuntar lo más rápido posible, es cuando apuntas y disparas al momento, y cuando disparas siempre hay que dejar de apuntar. Los dedos irían como... apuntas, entonces el dedo izquierdo lo bajas apuntando hasta que esté el enemigo dentro, entonces disparas con el derecho y se levantan los dos dedos a la vez. Sería algo así, ¿no? Ese sería el quickscope normal, que yo creo que mucha gente sabe hacerlo, pero como veis aquí lo estoy haciendo más dragscope. El dragscope es moviendo la mirilla, ¿vale? Es cuando apuntáis, movéis la mira rápido hacia el enemigo, que se necesita, por cierto, una sensibilidad bastante alta para hacer eso lo mejor posible. Y entonces disparáis, ¿vale? Yo siempre aguanto la respiración haciendo quickscope, ¿vale? Siempre, muchos me lo preguntáis, yo siempre lo aguanto, aunque hago un quick, siempre tengo el dedo opuesto en el de correr, que es el que aguanto en la respiración. Como habéis visto, un clip de modo más fardoso, ahora he puesto hace nada. Es el juego más fácil para hacer quick, el dragscope es, como he dicho, el más fácil también. Es el de mover la mira rápido, necesitáis una sensibilidad alta. Black Ops es un poco... bueno, es un poco mierda, es el peor juego para hacer quickscope. Funciona de todo un poco, el quick drag, es mejor el drag porque... porque con el quick se mueve bastante la mirilla y es un poco complicado hacer. Pero dentro de lo que cabe en la COPS algo se puede hacer, la verdad. Aunque muchos, muchos hitmarkers. El COD 4 es el juego más... bueno, de los más difíciles a quick, pero de los más guapos y los mejores siempre. Es la misma técnica que todos, es la mira más estable de todas, ¿vale? Es una forma muy fácil de hacer quicks. Aquí sí que, como he dicho, apuntar, disparar, desapuntar rápido, siempre aguantar la respiración. Así que espero haberos ayudado con esto que no sabía qué hacer, la verdad, pero tranquilos que ya tengo en la mente otro episodio. Así que al menos espero haberos ayudado un poco a los que estáis empezando. Si no, pues no hace falta ni que hubierais visto el vídeo. Así que esto ha sido Bri, esto ha sido la guía de Sniper. Episodio 2, saludos y hasta la siguiente.